Regresamos en vivo a la Facultad de Arquitectura, Plenario de la Militancia, habla Daniel Scioli. Del Frente para la Victoria, darme la oportunidad de cerrar este plenario junto a Axel y cada uno de los que integran la propuesta del espacio político más coherente, más previsible, más confiable para sostener todas estas conquistas, estos avances, estos logros que han repercutido de manera muy especial aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nobleza obliga, esos puestos de trabajo que ha generado este proyecto, muchísimos tienen que ver con esta política que puso en marcha ese gran Presidente que tuve el honor de acompañar, Néstor Kirchner, y que hoy nuestra compañera Presidenta proyecta el futuro a la Argentina, un país desendeudado, reindustrializado, con nuevos derechos. Y quiero en este marco hacer un reconocimiento a quien tiene la responsabilidad de encabezar la propuesta del Frente para la Victoria aquí en la Capital Federal, nuestro compañero Ministro de Economía, Axel Kicillof. Axel. Quiero decirlo con toda claridad para que se escuche a lo largo y a lo ancho de la Argentina, cuando algunos quieren sembrar incertidumbre, temor por el curso de la economía, no tenga nadie duda que vamos a ir a votar el 25 de octubre en una Argentina en crecimiento, con la desocupación para abajo, con sólida nivel de reservas y con perspectivas extraordinarias, y fundamentalmente con políticas, la cual yo me comprometo a defender, a profundizar, a consolidar, como Presidente junto a Carlos Zanini. Y aquí está la fuerza que nos tiene que dar en este plenario, y agradezco al compañero decano de aquí de la Facultad de Arquitectura por darnos este espacio, compañero Luis, la verdad que gracias, porque metafóricamente tenemos que defender estos sólidos cimientos y seguir construyendo a partir de estos avances. Yo estoy seguro que este es el sentimiento de la mayoría del pueblo argentino, que seguramente en el día de mañana, cuando vaya el pueblo tucumano a votar su próximo gobernador, encontrará a un hombre en nuestro espacio que expresa que nuestro proyecto no solamente en materia económica o social los avances, sino en materia de salud pública, un calendario de 19 vacunas, haber bajado la mortalidad infantil como nunca antes en la historia, generar el Instituto de Prevención contra el Cáncer y otros logros que realmente muestran lo que es nuestro compromiso para desde una economía sana y fuerte que lleguen estas conquistas, como decía Ramón Carrillo, accesibles al pueblo. Y saben una cosa, queridos compañeras y compañeros, la juventud, ustedes lo tienen que saber, el PRO hizo una presentación en Tucumán para que no voten los chicos de 16 y 17 años y como si esto fuera poco en las últimas horas para que también se postergue la elección. Pero fíjense dónde hemos llegado contra todo lo que decían, por eso ustedes son el corazón de todo esto, son los que tienen la responsabilidad ahora, comuna por comuna, barrio por barrio, a ir en búsqueda de esas voluntades, no solamente agradecer a los que nos han respaldado el 9 de agosto, sino fundamentalmente a ciudadanos independientes, se puede ser independiente pero no indiferente en este momento en la Argentina. A radicales, a radicales, a radicales que no se sienten identificados con una alianza conservadora, con ese neoliberalismo que es el pasado y quieren estar aquí en el campo nacional y popular, abrámosle los brazos a los compañeros también correligionarios, convoquémoslo y a los socialistas que buscan la igualdad que está en este proyecto. Y expliquémosle de dónde venimos, cómo salimos del infierno, cómo hemos avanzado en estos años en poner en marcha todo el aparato productivo con políticas activas, con un Estado presente que busca con toda responsabilidad la compañera Presidenta Cristina ante el temerario planteo de políticas económicas que ha hecho esta flamante alianza, busca que con toda responsabilidad la Casa de la Democracia que es el Congreso de la Nación, preserve y consolide a partir que estas empresas públicas que hemos recuperado al servicio del desarrollo y del progreso de la Argentina como Ferrocarriles, como AISA, como en el caso de YPF, como el avance en el caso de la ANSES, como Aerolíneas Argentina, nuestro compañero que conduce Mariano Recalde, no se puede dar un paso atrás. Nosotros creemos en el Estado, ellos creen que el mercado solamente va a poder resolver los problemas de las asignaturas pendientes, de ninguna manera. Y entonces, con mucha humildad y responsabilidad, tenemos que explicar que los mejores frutos de este proyecto, y yo aspiro, querida juventud, ser el trasvasamiento generacional al cual nos hablaba y nos convocaba el General Perón, movilícense, organícense para tomar la aposta al futuro. Es mi responsabilidad que me encuentro en estos momentos para llevar, estas políticas a la victoria, y explicando como les decía lo que se viene, y qué es lo que se viene, es la gran agenda del desarrollo argentino, y qué es desarrollo a partir de haber recuperado YPF, ahora la soberanía energética. ¿Qué es desarrollo a partir de haber recuperado los ferrocarriles argentinos, ahora mejor transporte urbano, logística, competitividad para las economías regionales? ¿Qué es lo que se viene? Hemos recuperado la administración de los fondos de la ANSES, y tenemos políticas como el Plan Procrear, que tiene que integrarse cada vez más también en capital de los bancos privados, que tienen que tener la responsabilidad social para poder integrar con nuestra banca pública, con un Banco de Desarrollo Nacional, que nuestra clase media pueda tener acceso a esos créditos de 20 y 30 años, sobre los cuales ya se están construyendo 200.000 soluciones habitacionales, porque es la manera de fortalecer el pilar básico de la sociedad, que es precisamente la familia cuando tiene el techo propio. ¿Qué es la agenda del desarrollo que tenemos para adelante? ¿Qué es lo que se viene? Un país desendeudado, la posibilidad de tener cada vez más créditos, inversiones para infraestructura social, más agua potable, cloacas, caminos, puertos, corredores bioceánicos, por eso pensando primero en la patria grande con toda responsabilidad y siguiendo el camino de aquel día histórico, cuando Néstor con Lula y otros líderes le pusieron punto final al Alca, ahora tenemos que seguir avanzando en la integración de nuestros países. Por eso, por eso mis reuniones de trabajo para encarar el desarrollo tienen que ver con la complementación productiva. ¿Qué sería hoy de nuestra economía, queridos argentinos, si estaríamos dependiendo sólo de los precios de los commodities? Por eso, ¿qué es la agenda del desarrollo? Más industria, más educación vinculada con el perfil productivo de cada lugar, como lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que hemos triplicado los parques industriales. Y a cada parque industrial, una escuela de oficios, esa que hemos recuperado, las escuelas técnicas, las escuelas agrarias y 15 nuevas universidades.